Un saludo cuaresmal en el nombre de nuestro señor si porque un saludo cuaresmal porque familia recién entramos a la segunda semana de estos 40 días esta cuaresma que el señor nos ha regalado tiempo de conversión tiempo de cambio tiempo de renovación así que ojalá esta sea mi mejor cuaresma no no tanto por lo que yo haga en rituales sino por lo que el señor haga en mí bueno yo tengo aquí a un sacerdote muy conocido por todos nosotros casi no necesitaría presentarlo porque ya me imagino que en la toma principal se pudieron dar cuenta a quien tengo el honor de tener aquí es ni más ni menos el padre víctor salomón conocidísimo y queridísimo aquí en EWTN y en muchas otras áreas donde el señor lo ha actualizado padre víctor gracias por estar con nosotros en este lunes. Gracias por la invitación yo me siento muy alegre de estar nuevamente contigo Pepe. Y tengo que compartir con ustedes lo que pasa atrás de bambalinas el padre víctor no estaba supuesto estar aquí porque ustedes saben que hace unas semanas ocurrió este evento en Venezuela que hubo este gran apagón y el padre ya volvía después de estar aquí trabajando filmando su serie que produce aquí en EWTN con Patricia Sandoval de dos en dos. Y al tratar de volver a Venezuela se encontró que no había los vuelos porque estaba cerrado el aeropuerto de Maiketía y por lo tanto tuvo que quedarse aquí y miren bueno yo digo que la provisión divina Dios me lo guardó unos días para poder estar con nosotros hoy aquí y estaremos también en Radio Católica Mundial así que gracias al señor padre que lo dilató unos días a su regreso a Venezuela. De verdad yo estoy muy alegre Pepe especialmente por tener esta bendición de poder compartir la fe nuestra experiencia de fe en vivo y especialmente pues en este tiempo de cuaresma de preparación para el trido pascual para la celebración de la Pascua. Entonces yo me siento muy pero muy alegre realmente y de estar aquí en la casa de la Madre Angélica pues es una gran alegría realmente. Y en esta tarima en este set donde estamos porque es esta misma tarima que ustedes no la ven pero esta misma tarima es donde Madre Angélica por muchísimos años hacía su programa cambiaba desde luego la decoración el set del de Madre Angélica que ustedes seguramente lo conocen que está por allá atrás guardado pero la tarima es la misma. Así que estamos en casi en casi en casi en casi en terreno santo ¿verdad? Así es y nos contaba Pepe antes de comenzar que la Virgencita de Guadalupe que tenemos ahí fue un regalo un obsequio de Madre Angélica para el programa. A mí me emocionó muchísimo. Bueno aparte que yo tengo la bendición también Pepe de haber sido ordenado un 12 de diciembre. Al día de la Virgen de Guadalupe. Allá en Caracas entonces yo 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 me siento guadalupano y en cierta manera también mexicano de corazón porque además me gustan los chilaquiles. Tiene buen gusto padre. Padre muy brevemente es que esta imagen cuando este set se iba a estrenar que por cierto fue el entonces el arzobispo de 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 Bogotá. El cardenal Rubiano después ahora cardenal Rubiano que ya está en la casa del padre. Él fue quien bendijo este set cuando lo recién se hizo y ahí pensábamos tener una imagen de la Virgen de Guadalupe aquí a mis espaldas pero se pensaba tener una copia del original. Pero resulta que para televisión quedaba un poco plana pensamos tener mejor una imagen. Mi productor director hoy vicepresidente de producción en español Enrique Dupraz me dijo consíguete en Miami una imagen de la Virgen de Guadalupe. Busqué una y no la encontré y Enrique se acordó que Madre Angélica tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y la llamo y le dice madre nos puede usted prestar su imagen de la Virgen de Guadalupe por unos días en lo que conseguimos y madre que era muy directa en sus en sus respuestas le dijo no Enrique no te la puedo prestar porque es de mi comunidad y yo no puedo prestar algo que es de todas mis hermanas aquí. Bueno madre pues muchas gracias Enrique me llama y dice Pepe hay que ver qué hacemos para encontrar una imagen y a la media hora le vuelve a llamar la madre Angélica y le dice Enrique la imagen que yo te dije que no te la iba a prestar verdad y si madre usted me dijo que no no me la puede prestar y dice no no te la voy a prestar se las voy a regalar y dice porque ese programa va a ir para toda América Latina y madre la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América así que ella tiene que estar ahí con ustedes y ahora ustedes ven que por 22 años ha estado aquí esta imagen acompañada 21 años que fue cuando este set se se bendijo ha estado con nosotros esa es la historia por eso la consideramos una reliquia Padre Víctor es una gran alegría además que pues nuestra madre ella es emperatriz como tú dices de América y también de Filipinas y patrona de los no nacidos porque ella es una Virgen embarazada entonces de las generaciones que tenemos Lourdes Fátima etcétera la única Virgen que está embarazada es Guadalupe así es una mujer una chica con toda la la fisonomía de una chica azteca pero es una mujer embarazada si usted no lo sabía la Virgen de Guadalupe está embarazada va a traer al Rey de Reyes al Nuevo Mundo la cinta la negrita que tiene ahí es la el signo de cuando la mujer estaba embarazada y el peinado también para los aztecas de verdad que es una gran es una gran bendición nuestra madre además yo me siento muy vinculado a ella por porque Pepe el primer sitio donde a mí me tocó aquí en los Estados Unidos ir a predicar se llama Reina de las Américas que está dedicado a nuestra madre ahí en Washington DC y también el primer sitio donde yo me papá Dios me expuso al tema del dolor del aborto o sea no solamente del bebé que se pierde sino del aborto en las mujeres o sea la mujer que ha abortado organizado un sitio que se llama el viñedo de Raquel y era organizado por el centro Tepeyac o sea que yo siempre he sentido en mi vida ministerial sacerdotal que estoy como muy acompañado de la madre a mí me emociona mucho y una fecha importantísima para usted el día de su ordenación un 12 de diciembre que es el día pues ustedes saben el día en que México celebra con todo bomba y platillos a nuestra Santa Madre la Virgen de Guadalupe o sea que usted tiene Guadalupe por todas partes y ella está siempre muy pendiente especialmente de los no nacidos fíjate que va a haber muy pronto van a estrenar una película que se llama Inesperado o Plan y ayer en esto de que los planes de Papa Dios se supondría que yo no debería estar acá pues resulta que nosotros aquí cuando venimos de WTN es muy hermoso porque hay unas casas que están equipadas para bueno para recibir a los que a los que vienen a producir series los invitados exactamente entonces cuando regresé resulta que los otros dos que estaban ahí en la casa los huéspedes unos productores de Hollywood oye entonces nos presenta bueno y resulta de que era esta película pero además el productor me confió me dice mire padre cuando hicimos todo esto toda esta producción es gracias a la Virgen de Guadalupe entonces me dice además en el ojo del trailer de la digamos la foto que hace propaganda de esta película que yo estoy seguro va a ser un gran éxito en el iris del ojo mandaron a colocar a la patrona de América la Virgen de Guadalupe que es lo que han encontrado en los ojos de San Juan Diego en los ojos de San Juan Diego en los ojos de la Virgen aparece en el iris aparece todo el grupo que estuvo al momento que fue develada la imagen allá un 12 de diciembre de 1531 aparte el productor se llama Carrie Salomón usted es Salomón y él es Salomón o sea que hasta muy cerca al apellido verdad estuvimos nos reíamos los dos fue muy muy grato y cuando va a salir el 29 de marzo Pepe el 29 de marzo yo les dije que que bueno que yo quería aprovechar que íbamos a estar ahora para hablar de ello porque además nos confiaba que ya está aprobado y se va va a estar en toda América Latina Eduardo Verastegui va creo que también tú ya lo has tenido acá tres veces ha estado ahí en la silla eléctrica usted sabe que Eduardo su primer nombre es José ah no sabía él es José Eduardo es más él y yo nos llamamos Pepe entonces cuando nos saludamos hola Pepe hola Pepe pero él es José Eduardo para la parte artística se usó el de Eduardo pero él es José Eduardo Pepe esta película va a ser un éxito yo estoy seguro porque es la historia de Abby Johnson que ella fue una ella fue directora de un centro de abortos aquí en Estados Unidos tal vez uno de los más grandes una maléfica organización demoníaca llamada Planet Parenthood que tiene sus tentáculos en muchos países de América Latina y que con trabajar dice que por la salud de la mujer es una agencia la más grande quizá en favor del aborto cuidado con Planet Parenthood pero cuéntale qué pasó a esta mujer si esta historia no se la pueden de verdad que no se la pueden perder de hecho el tráiler el productor anoche nos confiaba el tráiler en español va mostrando a Abby Johnson que fue directora o sea ella comenzó como voluntaria y terminó siendo directora del centro de abortos más grande de los Estados Unidos en Texas y entonces la historia relata como ella pues era gran defensora y decía que estaba defendiendo los derechos los derechos de la mujer exactamente pero totalmente convencida incluso fue varias veces empleada del año conferencias exactamente y muy cercano a los dueños de esta maléfica institución y bueno es la historia de su conversión es la historia de cómo el poder de la oración de un grupo de cristianos ayuda a que a esta mujer pues tenga un encuentro con Papa Dios gracias a pues a ver en un monitor pues la realidad de un bebé luchando por su vida durante un aborto tú me lo comentabas antes de que comenzáramos y cómo eso fue el punto de quiebre y hoy por hoy ella va recorriendo todo el mundo dando testimonio ahora a favor de la vida si cualquier mujer que va que va a abortar por primera vez le permitieran ver la lucha que hay del feto cuando va a ser extraído o va a ser despedazado en el vientre de la madre muchísimas mujeres no harían ese asesinato cruento terrible que representa cada aborto y esto fue lo que a mí el hecho de ella presenciar un aborto que su propia compañía que ya tanto había promovido lo vio cambió totalmente su perspectiva y miren ahora es una grandísima defensora de la vida la película se va a llamar en inglés es no planeado inesperado en español va a ser inesperado inesperado así que ya saben cuando se presente inesperado vamos para apoyar lo que es pro vida muchas gracias pepe por ayudarnos a promover bueno yo sé que tú eres un gran promotor de esta lucha en contra del mal que es pues predicar el evangelio de la vida en contra del aborto y de la eutanasia padre no voy a andar mucho pero usted mencionó algo importante lucha contra el mal porque todo lo que está atrás de este negocio porque es un negocio billonario de todas las clínicas de aborto es demoníaco quien está atrás de todo esto es satanás y sus espíritus malignos es lo que está atrás de todo esto y acuérdense lo que dice pablo allá en la carta a los efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades y fuerzas malignas y tenemos que luchar pro vida con armas espirituales y sabe cuál es un arma padre que mucha gente la tiene en el cajón la ha dejado escondida el rosario la importancia que tiene el rosario que saquemos los rosarios los desempolvemos y volvamos al rezo del rosario todos los días pidiéndole a nuestra santa madre que ella defienda la virgen de guadalupe defienda la vida de estos inocentes que son sin ningún ninguna ninguna forma son asesinados vilmente padre el productor y director cari solomón que conocí ayer una de las cosas me decía lo que tú estás diciendo padre yo trato de todos los días de rezar el rosario al menos una vez seguro o sea cinco ministerios por lo menos una vez y bueno y estar en estado de gracia y me decía él y confesarme una vez a la semana porque él tenía una conciencia muy clara de que es una batalla espiritual es una batalla espiritual y eso es bueno tenerlo claro porque sobre todo en este en todos los apostolados pero en este apostolado de la defensa de la vida y de la familia hay que estar bien con la armadura bien puesta porque si no el diablo y los demonios toman ventajas exactamente sabe que rosario yo les recomiendo no sé si usted conoce es un rosario también muy tradicional de los siete dolores de maría es un rosario hermosísimo que se reza yendo por los siete dolores que tuvo nuestra virgen maría empezando por el primer dolor que fue cuando tuvo que salir la de salir la 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 por dios la huida egipto creo que es el primero de los dolores no no ese es el tercer dolor el primero fue cuando en el templo simeón le pronostica que esta espada atravesará tu corazón y se van recorriendo los siete dolores de maría el último es cuando deposita a su hijo ya en la tumba y en lugar de diez aves marías son siete aves marías pero se rezan los siete misterios o los siete momentos de los dolores de maría yo creo padre salomón de que el señor y tengo un ícono que una vez se los he mostrado donde se ve a jesús con un bebé abortado en la mano llorando yo creo que dentro de lo que podemos decir que jesús llora y la virgen cada vez que se asesina a un indefenso hay dolor en el corazón de jesús un dolor en el corazón de maría un dolor en el corazón de la iglesia padre es que no hay duda no hay duda de que hay dolor de hecho de hecho nuestro dios nuestro dios es un dios sensible es un dios que le duele de hecho en el huerto de los olivos la sangre de la angustia del señor es porque él asume nuestros pecados a veces nosotros teológicamente lo podemos ver como algo así como muy frío como que si fuera como una bolsita de san nicolás con los pecados pero no es que el asumirlo fue que la carne pura inocente de jesús asume cada uno de nuestros pecados desde el pecado de adán hasta el último hombre del mundo incluido por eso ahí en el huerto de los olivos él vivió pues todos los pecados de todos los abortos que se van a hacer en el mundo el pecado de todos los médicos que van a hacer abortos el pecado de todos los proveedores es decir la gente que financia de los políticos y de los familiares padre y eso le duele son cómplices de ese aborto porque también todo familiar que permite o que consiente se hace cómplice de este crimen despiadado que es el aborto me preguntan de dónde pueden conseguir este icono porque lo traje yo para alguno de los programas que hicimos pro vida creo que fue cuando la marcha pro vida que traje el icono no le hago no o sea no no llevamos comisión pero si usted va a ebay y usted busca el icono en inglés ponga icon of jesus crying with a born baby ahí lo va a encontrar y creo que vale padre vale 8 o 9 dólares y vale la pena es impactante ver a jesús con este bebito en la mano y jesús llorando por este asesinato que se ha producido sobre el inocente claro que sí y seguro si lo ponen también en google en alguno de los buscadores seguro que ahí también le aparece no seguramente sería muy bueno para cuando hay una charla pro vida es muy buena idea que haga usted esa presentación de lo que es el dolor que tiene dios jesús nuestro hermano y la virgen por ese asesinato el padre no lo he presentado todavía porque lo conocemos verdad pero actualmente vive en venezuela él estuvo mucho tiempo trabajando en la ciudad de washington en el área de washington la capital de este país pero hoy día está en venezuela bueno hoy día está con nosotros aquí pero vive en venezuela es vicario de la parroquia del sagrado corazón de jesús que está en una zona que hemos oído mucho mencionar la zona de petare que me decía el padre que es una zona que contiene varios barrios una zona muy proletaria una zona pobre en cierta forma que fue una zona muy chavista y que ahora después vamos a hablar están queriendo que haya el cambio que todos esperamos en venezuela usted trabaja en esa zona en petare así es así es pepe tengo la bendición de haber regresado papá dios me regresó en el 2015 a caracas a mi patria allí en venezuela y bueno y ha sido una bendición poder acompañar al pueblo de dios especialmente ahí en esa zona popular sobre todo manteniendo la esperanza en alto verdad la esperanza porque la luz del evangelio siempre ilumina especialmente cuando estamos en en tiempos de dificultades a mí me gustaría si te parece pepe nuestros obispos a mí me gusta decir que ustedes saben que recientemente fue canonizado San Arnulfo Romero Romero el 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 obispo de San Salvador exactamente que fue un mártir fue asesinado celebrando una eucaristía exactamente y él y él fue un hombre que vivió su ser profético también como como obispo en el sentido de no solamente anunciar el evangelio sino también denunciar el mal y entonces yo pienso que nosotros el episcopado de de mi país ahí en Venezuela nosotros es como que si fuera la voz de los obispos es como si fuera la voz unificada de de otro monseñor Romero en este caso no para pues una dictadura de derecha como fue el caso de monseñor Romero sino lamentablemente para lo que estamos viviendo ahora que es una en nuestro país una dictadura de izquierda a mí me gusta mucho en ese sentido lo que dice también el actual secretario de la OEA el señor Almagro es muy interesante porque este este caballero es un hombre que viene sufrió en carne propia una dictadura de derecha de derecha en su país pero él muy coherentemente dice lo siguiente yo se lo escuché en una entrevista dice pero es que nosotros hemos dicho y se refería y les hablaba a la gente de izquierda a la gente que izquierda cuando digo izquierda me estoy refiriendo a regímenes que bueno que buscan que el Estado sea prácticamente el que asuma todas las competencias en un país que esto que se llama izquierda todas sus raíces maléficas las podemos llevar hasta el marxismo leninismo que fue de las peores cosas que pudo pasar a la humanidad el nacimiento de este cáncer que le llamamos comunismo que ahora muchos de estos gobiernos por no llamarle comunismo le llaman izquierda pero es esto ahí viene toda esa raíz maléfica viene de por ahí padre Salomón bueno y entonces gracias Pepe lo que decía lo que decía este señor Almagro muy interesante él decía miren nosotros y se refería a la gente que también nosotros hemos dicho en el caso de Uruguay hemos dicho nunca más o sea nunca más una dictadura que viole los derechos humanos nunca más entonces dice pero no nunca más una dictadura de derecha nunca más cualquier dictadura también las de izquierda y también las de las de centro y yo la verdad que creo que de eso es lo que de eso es lo que se trata yo la verdad que a mí me duele mucho lo que está pasando en nuestro país porque como dice el Papa Francisco lo ha repetido varias veces es decir y se aplica lo que él dice a la humanidad también en nuestra patria dice todos somos una sola familia la humanidad y hoy en la globalidad que vivimos somos una sola familia y Dios nos quiere a todos y quiere que vivamos unidos y que trabajemos unidos entonces lo mismo para nuestra patria en Venezuela yo te puedo decir Pepe yo trabajo aquí en este barrio y bueno quienes me ven saben que es así yo quiero por igual en mi corazón de pastor al que está de acuerdo con el actual régimen como con el que se opone al régimen como pastor les quiero igual pero igual como pastor como han hecho los obispos igual yo les digo cuando estamos actuando mal porque un buen padre tiene que corregir a los hijos pero padre usted que vive en la realidad venezolana creo que es importante para nuestro auditorio que se den cuenta de lo maléfico que es esto muchas de las gentes que están en favor del actual régimen están en favor por conveniencia porque el régimen se ha encargado de comprarlos a base de un cierto chantaje de darles más facilidad para adquirir alimentos que dentro de la miseria que vive el país o sea están en favor porque están siendo favorecidos los han en cierta forma sobornado no están tanto intelectualmente porque una persona que tenga dos centavos dos centavos de mente se da cuenta que este es un régimen maligno pero no es algo bueno no no es bueno un país donde no hay medicinas un país donde están pasando hambre un país donde no hay libertades un país donde se reprime a los que quieren traer una voz de democracia es maligno entonces para mí los que están en favor los tienen corrompidos padre con todo el perdón en alguna forma están corrompidos lo que pasa Pepe es que también hay personas te lo digo porque ahí en la parroquia hay gente buena o sea quiero decir me refiero a gente buena que van que comulgan que se confiesan que incluso a nivel del barrio son gente que están muy pendientes de los que están enfermos de que ayudan pero claro estas mismas personas han entrado en esta dinámica sin darse cuenta entonces claro uno trata de de predicar el evangelio y sobre todo de ser portavoz de lo que es la palabra de los obispos yo quisiera leer los obispos venezolanos la conferencia episcopal venezolana uno de los comunicados más recientes que es del 23 de enero de este año fue antes de la marcha que hubo el 23 de enero en el cual el actual presidente interino de venezuela asumió las competencias de una presidencia interina para llamar a elecciones pero un presidente interino legítimo porque está basado en la constitución del país que menciona que cuando hay vacante de presidente el presidente del congreso o de la de como se llama la cámara asamblea nacional asuma temporalmente la presidencia en busca de unas elecciones libres que se deben dar y esto es porque el 10 el 10 de febrero creo que fue el 10 de enero que el actual dictador se proclamó nuevamente reelecto fueron elecciones fraudulentas que se comprobó por todos los medios que fueron elecciones entonces esta reelección de maduro fue completamente fraudulenta porque no fue una elección limpia automáticamente hay una vacante de presidente y el 23 de la asamblea le pide al actual presidente de la asamblea que tome este periodo temporal que es lo que está haciendo este muchacho que yo lo admiro un hombre joven treinta y pico años y que tiene los pantalones de estarse jugando la vida por su país yo pienso que los señores obispos como digo con una responsabilidad de padres de padres de los nosotros en venezuela la mayoría nos reconocemos como católicos bautizados o sea que incluso muchos de los que están gobernando también son bautizados yo creo que en responsabilidad de los obispos por ejemplo lo han dicho claramente y lo advirtieron varias veces no vayan a las elecciones presidenciales no se hagan las elecciones presidenciales van a ser unas elecciones que no van a ser legítimas y los obispos lo explicaron ¿por qué no? porque si tú has sacado a los principales partidos políticos de la contienda si tú has sacado a algunos que podían presentarse también como candidatos presidenciales ya de origen es una elección fraudulenta claro entonces el punto es la advertencia y luego pasó lo que ellos advirtieron ha creado todavía una situación más grave yo si quisiera ahora grabar voy a simplemente a leer un texto muy breve porque aquí en este texto del 23 de enero los obispos hacen referencia a un texto anterior que ellos que es totalmente profético algún día habrá que hacer un libro con todos estos comunicados de la conferencia que son como dardos de fuego del Espíritu Santo fíjate lo que lo que dice decía hoy nos encontramos nuevamente con otro 23 de enero a los 61 años de aquel acontecimiento que fue significativo en la lucha de la civilidad ante la barbaria esto se está refiriendo a que un 23 de enero del año 58 fue cuando cayó la dictadura de derecha entonces está siendo Pérez Jiménez Pérez Jiménez oye Pepe conoce bien nuestra historia que bueno dice lo hacemos siendo conscientes del sufrimiento al que ha sido sometido el pueblo venezolano por la acción gubernamental y hoy y entonces aquí hace referencia a este texto uno de esos textos proféticos del 9 de enero de este mismo año dice así textualmente dice vive que hoy referido a Venezuela vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas es moralmente inaceptable o sea aquí está los pastores la iglesia y esto no lo estoy diciendo el padre Víctor Salomón lo está diciendo el episcopado y yo quiero subrayar algo porque también ha habido mucha ignorancia últimamente sobre todo los pasados meses y es una injusticia que clama al cielo respecto al papa Francisco tratando de mostrar que bueno háblelo usted porque yo estuve a punto de decirle padre tenemos que aclarar esto háblelo padre como que tratando de mostrar como que si el papa fuese por un lado y el episcopado fuese venezolano por otro en donde yo vivo en Miami incluso hubo alguna vez que salió el papa Francisco ha traicionado a Venezuela el papa Francisco ha abandonado a Venezuela el papa Francisco no se ha pronunciado ese silencio del papa Francisco es contrario oigan 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 esto de un pastor no lo que es que además es injusto es injusto porque el papa el papa Francisco que además es papá de todos o sea de todos a nivel mundial y de todos los que vivimos también y peregrinamos a la casa del padre en Venezuela que ha dicho el papa Francisco esto que dijo el papa Francisco no lo ha dicho históricamente ningún papa en toda la historia de la iglesia el papa Francisco ha dicho lo que digan los obispos de Venezuela en su voz resuena mi voz que más que más que más apoyo o sea además que está diciendo algo que es de sentido común quienes son los que viven en Venezuela los que viven en Venezuela son los obispos y los pastores que estamos ahí entonces el papa el papa está diciendo además yo creo que con un sentido profético único está diciendo lo que digan mis hermanos allá es lo que yo digo pero además cuando los señores obispos recientemente visitaron en su visita ad limina allá en la santa sede el papa Francisco les dijo una palabra muy sencilla sigan resistiendo o sea que más que más queremos nosotros del santo padre pero mire yo creo que él es profético porque está diciendo lo que dicen los obispos es lo que yo también estoy apoyando pero además el papa Francisco actúa con sentido común que en España me gusta en España dicen el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces el sentido común no lo usamos bueno el sentido común nos dice los hechos tal y como son solamente tenemos que tener dos centavos de cerebro para verlos en el viaje de regreso después de que estuvo en Panamá para la jornada mundial de la juventud en el vuelo que siempre da una conferencia de prensa le tocaron el tema de Venezuela y él lo dijo con una sencilla yo no puedo pronunciarme porque no estoy no estoy no estoy experto en esa materia ahora tiene razón el papa Francisco tiene 10 mil problemas y situaciones que trabajar los pastores la conferencia episcopal venezolana están metidos en el asunto entonces que voz más autoritaria puede haber que los pastores hablando como lo están haciendo y que razón tiene el papa decir es mi voz la de ellos porque ellos si saben lo que está pasando mejor que yo y pueden hablar mejor que yo que estoy en Roma en el Vaticano y siempre con un sentido pastoral porque mucha gente dice pero por qué los obispos se están metiendo en política entonces no es que se metan no es que se están metiendo en política es que una cosa es el la política partidista y otra cosa es la política en general política en general es preocuparse por el bien común y el bien común es que haya salud el bien común es que haya educación el bien común es que haya alimentos el bien común es que se respeten los derechos humanos los básicos y eso es parte de la o sea de la función evangelizadora de la iglesia la doctrina social de la iglesia está enfocada totalmente en esa situación en todo esto lo que son los derechos del pueblo en cualquier parte del mundo y los pastores tienen que denunciar con claridad pero no por denunciar porque sea un partido político X o un partido político Y va más allá es el sentido de la conversión es decir oye que el que está violando derechos humanos el que está levantando las armas contra el pueblo que se va y se mete en la noche en un barrio de gente pobre a intimidar a la gente está pecando o sea está buscando también la conversión de toda esta gente o sea no tiene sobre el sentido o mejor dicho no tiene el sentido de tipo político partidista sino de la conversión y el cambio de la gente volviendo al Papa Francisco le dijeron que por qué no volvía el episcopado venezolano al diálogo como lo hubo hubo un tiempo en que hubo un diálogo que realmente la iglesia venezolana se sentó con el gobierno para un diálogo para encontrar una solución pacífica llamémoslo de esta manera al conflicto y qué pasó que los acuerdos que en esas reuniones hubo no los cumplió el gobierno no los cumplió se brincó todo lo que lo que habían quedado de acuerdos con la conferencia episcopal venezolana entonces ahora cuando vuelven a clamar que no que tiene que volver la iglesia a la mesa de negociaciones el Papa con sentido común dijo no, no volvemos porque el Señor no hizo caso a lo que ya hablamos es ir a tratar de hablar con un sordo que no quiere oír alguien que nos quiere manipular ahí sí quería manipular políticamente a la iglesia para ganar tiempo porque es lo que estos regímenes tratan padre de ver como cuando hay una crisis como la que actualmente vivimos estos regímenes ven como logran una burbuja de tiempo para seguir con su mal entonces tuvo mucha razón la iglesia dijo que vamos a volver a las mesias de negociación cuando la otra parte no quiere negociar lo ha dicho claramente el señor Maduro no renuncio al poder y dijo una vez ahora estoy más duro que nunca por Dios es que las cosas Pepe además son providenciales porque Papá Dios también está detrás de todo lo que acontece en nuestra vida entonces el que hoy es actual canciller secretario de Estado del Vaticano Monseñor Parolín fue el nuncio apostólico de Venezuela muchos años entonces él también conoce muy bien nuestra situación y él nuevamente con el sentido pastoral que es lo que dice lo que ha dicho Monseñor Parolín muy bien si podemos volver a a una mesa de negociaciones pero primero que se cumplan los acuerdos a que llegamos que se liberen los presos políticos que se llamen a unas elecciones limpias etcétera y otras otras cosas que estaban ahí entonces nuevamente lo que se busca es que haya una conversión de corazón porque repito la idea en Venezuela nos necesitamos todos los que son de izquierda los que son de centro y los que son de derecha eso sí con una regla de juego clara con una separación de poderes de instituciones y así podemos vivir todos o no padre usted que vive en Venezuela usted cree que el señor Maduro el señor Diosdado Cabello toda esta esta mafia que están oprimiendo al país realmente están en disposición de liberar los precios políticos de abrir unas elecciones que pueda realmente ser una elección limpia usted cree que están dispuestos a hacerlos yo no lo creo bueno yo estoy orando para que lo haga yo estoy orando usted cree en los milagritos y en los milagrotes exactamente exactamente yo también creo en los milagritos y los milagrotes yo estoy orando yo estoy orando por eso porque esa es una transición pacífica y es la que por la cual todos estamos orando porque cualquier ya ha habido mucha violencia y sigue habiendo violencia porque cada día que pasa está muriendo gente especialmente en los hospitales por falta de atención médica por falta de medicina eso es verdad pero digo que estamos orando porque sea una solución pacífica yo todavía creo de verdad yo lo creo así en la diplomacia de China y en la diplomacia de Rusia y en la diplomacia incluso de los cubanos que sean sensatos que sean sensatos que acepten la realidad y que vayan al juego al juego democrático lo otro en el mundo que está antes en las historias pasadas cuando China y Rusia hicieron aquella digamos genocidio de su propio pueblo por millones no había en los medios de hoy pero es que hoy esto lo está viendo el mundo entero ustedes quieren digo yo le hablo a los cubanos a los chinos y a los rusos ser digamos amparar esta violación masiva de derechos humanos reconocida por la mayoría de los países democráticos es una locura mire padre a Cuba a China y a Rusia le importa un cacahuate el pueblo venezolano son intereses económicos los que están atrás de esto Cuba mantiene esa presencia en Venezuela por el interés económico de lo que representa para la economía cubana la gasolina y el petróleo que le regala Venezuela China y Rusia lo que están por las inversiones tan grandes que han hecho en el país que están interesadas en ver cómo logran salvar su interés económico no por el pueblo venezolano usted nos ha hecho el favor de traernos imágenes que quiero presentar ahora que no las vemos en televisión estas son traídas por el padre Víctor Salomón directamente de Venezuela quiero presentarle estas imágenes padre y que usted nos describa lo que ahora estamos viendo en pantalla porque es patético lo que vamos a ver ahora vean lo que nos ha traído el padre Salomón estas fueron unas imágenes que recientemente fueron de dominio público porque aparecieron en todos los medios de comunicación ahí es ese es un río muy famoso que está que cruza la ciudad de Caracas y ahí en esa imagen que ustedes están viendo se ven a los venezolanos recogiendo agua de ese río que es un río por el cual pasan las cloacas contaminadísimo imagínese la cantidad de bacterias de haces extremadamente contaminadas fue cuando fue el apagón que no había el agua pública las bombas dejaron de funcionar no podían sacar agua en las casas pero tenían que darle agua a los bebés a los niños y sobre todo con todo este tema de Pepe del servicio público del agua y de la electricidad en realidad la gente yo he visto los informes la gente que tiene que ver con esto lo que dicen los ingenieros todos los especialistas que por falta de mantenimiento o sea que no no se ha invertido el dinero para eso hablando de dinero miren más que foto más patética padre bueno aquí se ven unas decenas de personas pero fueron cientos o miles de personas que tuvieron que ir a buscar esta agua para ver si la podían hervir y poder dársela a la más elemental necesidad y eso clama al cielo como han dicho como han dicho los obispos y por qué y por qué clama por qué clama por qué clama al cielo clama al cielo porque el dinero tiene que ser invertido ese dinero que ingresa en las arcas de los venezolanos justamente para los más pobres y de manera especial en un régimen pues que se llama especialmente entre comillas de izquierda no porque eso no es de izquierda yo se lo he dicho a gente que yo conozco que están en esos ambientes del poder y le dicen miren no podemos seguir hablando de esos temas porque en un país y esto dicho por gente del mismo gobierno no lo estoy diciendo yo lo ha dicho quien fue ministro de educación del gobierno de Chávez el señor Navarro otro que fue ministro de planificación gente que conoce bien ellos decían y esto ya hace dos años decía que le constaba que de las arcas del país habían salido cuatrocientos mil millones de dólares aquí mismo en este país en Miami recientemente uno de estos personeros que ha aprovechado las arcas de nuestra patria para robar a los pobres él mismo decía confeso yo mil doscientos millones de dólares entonces no esto se trata bien de corrupción por eso que yo digo yo no entiendo como hay gobiernos que apoyan esta corrupción generalizada el capital de las hijas de Chávez que las tiene el gobierno venezolano las tiene como embajadoras en las Naciones Unidas la hija de Chávez que viven en Nueva York como princesas se calcula que ellas estas hijas de Chávez que era una familia humilde Chávez venía procedido de una familia humilde que es muy loable eso pero cuatro mil millones de dólares es la fortuna que les calculan a las hijas de Chávez de donde lo ganaron ellas de su trabajo o de todos los días en Venezuela no señor del pueblo venezolano de robar al pueblo venezolano padre tenemos un video si usted me permite que presentemos un video que usted nos ha traído hecho el favor vamos a ver esto para que nos hagamos cada vez más solidarios y conscientes de lo que está sucediendo en este querido país vamos a ver este video aquí se sigue viendo este es el río Guaire podemos ver como la gente estaba tomando agua parece que utilizaron un camión bueno ahí está esto que es padre esto es un hospital y las mamás pues y las enfermeras pues dándole un poco de ventilación manual y mira ahí en una incubadora Pepe o sea dándole aire masaje respiratorio porque no había electricidad no funcionaban las incubadoras y luego los saqueos los saqueos que esto es otra cosa que clama al cielo algunos han pues denunciado como incluso los mismos organismos del estado no han impedido los saqueos entonces esto tampoco es una respuesta para para lo que estamos viviendo porque no es saqueando a la misma a los pocos empresarios y a la poca gente que todavía están tratando de sobrevivir en el país que vamos a echar para adelante un país padre es patético realmente usted lo ha dicho varias veces clama al cielo esta situación que ha vivido este pueblo venezolano porque es increíble que un país con la riqueza que tiene Venezuela con un país que tiene de todo esté bajo esta situación por un régimen maligno que es el que ha oprimido y que no quiere soltar la presa yo admiro su fe admiro y yo también creo en los milagros padre de que ojalá haya una conversión en estos maléficos dirigentes actuales ilegítimos del país pero padre yo no creo que esto se va a prolongar más yo creo que va a llegar pronto un cambio a la situación de Venezuela yo si lo creo que va a suceder y realmente creo que tenemos que orar muchísimo por Juan Guairó y por todo este grupo de valientes que se han unido a él que realmente para tratar de mover al pueblo venezolano creo que van a tener muy pronto nuevamente unas enormes manifestaciones tengo entendido que el señor Guairó está queriendo que venga gente de todo el país para hacer esa protesta pública Pepe te voy a contar algo que tú tal vez no sepas y muchos de los que nos están viendo y escuchando no conocen hay un obispo en Venezuela que fue muy conocido entre nosotros allá en Venezuela se llama Mario Moronta él es el actual arzobispo del Táchira que era muy cercano a la gente a algunas personas del gobierno especialmente visitó a Chávez cuando estaba preso etcétera este mismo este mismo obispo escribió una carta muy dura muy dura hace unas pocas semanas donde básicamente le decía al señor Maduro le decía mire este póngase de lado ya póngase de lado o sea acepte cuál es la realidad y permita que se hacía referencia sobre todo a la entrada de la ayuda humanitaria póngase de lado y permita que se dé el cambio que va a favorecer a todo el pueblo entonces él hacía un relato de todo el sufrimiento que está viviendo especialmente el pueblo más humilde Pepe es que es evidente nosotros ahí en Petare antes al principio salía la gente que tenía medios económicos para volar por ejemplo y vivir y salir a otros países a través de vuelos pero hoy por hoy mira recientemente me encontré yo con y esto es dramático lo que voy a decir pero es una fotografía de la realidad una fotografía descriptiva un señor que trabaja en estos organismos de ayuda humanitaria en la frontera con Cúcuta y entonces él me decía con Colombia exactamente entonces él me decía mire padre lo dramático en este caso es que nosotros nos especializamos en ayudar cuando vienen desastres naturales un huracán terremoto un terremoto ajá pero después de que pase un huracán o un terremoto pasó y uno comienza la reconstrucción pero lo dramático de lo que está pasando en Venezuela es como si hubiera constantemente un terremoto constantemente un huracán constantemente un tornado y no se termina y no se termina por eso al ver el sufrimiento apocalíptico que está viviendo el pueblo decía este obispo Mario Moronta que además fue en algún momento fue el candidato del comandante Chávez para que fuese el arzobispo de Caracas para que vean los cercanos este mismo fue el que le está diciendo señor Maduro póngase póngase de lado permitan o sea permitan que se dé el cambio que además lo va a incluir también o sea quiero decir lo que decía somos todos una familia porque Pepe la realidad las estadísticas los numeritos dicen que todavía hay gente y gente humilde que puede llegar al 15% es ciertamente una minoría pero todavía es gente y uno no va a pasar una planadora y los vamos a eliminar no son parte de nuestra familia venezolana que los queremos también para la para la reconstrucción ese además ha sido el discurso de Guaidó del presidente interino es decir vamos a reconstruir nuestra patria todos juntos pero ya es hora y además otra cosa este monseñor Moronta ha sido un llamado a los militares decía ya o sea porque eso se está sosteniendo lo que está pasando ahora es por el sector militar que no están haciendo honor a nuestra bandera libertaria pero por el sector militar arriba los grandes generales porque ya hay un enorme descontento entre la soldadesca llamémoslo de esta forma porque estos soldados también tienen familia que también están pasando hambre están pasando necesidades están pasando carencias entonces lo que es el ejército lo tienen suprimido oprimido estos grandes generales que este régimen los ha corrompido los tiene bajo amenaza o sea no están por un sentido patriótico bolivariano con un sentido altruista están porque los tienen agarrados del cuello este sistema maléfico que tiene sus conexiones sabemos con dónde con otro país que ha pasado los errores del comunismo que es Cuba o sea Cuba Cuba tiene un control tremendo sobre Maduro sobre Diosdado Cabello y sobre estos generales la inteligencia cubana está metida totalmente en Venezuela y estos pobres hombres yo les llamo pobres hombres no pueden reaccionar padre porque los tienen vigilados 24 horas al día y como les tienen la cola pisada por la corrupción no pueden ellos realmente permitir dar órdenes que el ejército reaccione de una forma diferente es maléfico padre aquí hay un punto que me gustaría que usted elaborara más atrás de esto es lo que dice Pablo en Efesios 6 nuestra lucha no es contra carne y sangre aquí va más allá de Maduro de Diosdado Cabello y toda esta gente aquí es demoníaco lo que está pasando en Venezuela o sea atrás de todo esto son fuerzas malignas las que han logrado controlar a estas personas para llevar al estado de desgracia que está viviendo el pueblo venezolano que esperamos que pronto y yo creo que está muy bien las manifestaciones que se hagan la salida todos estos actos que son democráticamente importantes pero padre yo creo que todo América nos tenemos que unir en una batalla espiritual orando mucho más por Venezuela y orando algo que tenemos escondido en un cajón por ahí que es el rosario yo creo que este es el momento como se ganó la batalla de Lepanto en 1500 y pico esa batalla que parecía inganable cuando venían las fuerzas turcas a invadir Europa yo creo que este es el momento de sacar rosarios y a nuestra santa madre pedirle que interceda por nosotros para que se gane esta batalla que va más allá de carne y sangre ¿no cree usted que esto es algo que supera la carne y la sangre? Pepe absolutamente por supuesto es que detrás de cualquier situación de violación masiva de derechos humanos detrás de un aborto que es el principal de las violaciones autoviolación que una mujer se puede hacer a sí misma y encontrar ese ser humano no nacido está el enemigo pues también en cualquier digamos circunstancia masiva como es la que nosotros estamos viviendo en Venezuela de violación de derechos humanos además de lesa de lesa humanidad porque está clasificado incluso como como genocidio por supuesto que está el enemigo de los hombres pero como en todo verdad donde donde abunda el pecado sobreabunda la gracia yo estoy convencido contigo de que va a venir un cambio y que de toda esta purificación de todo este momento de dolor se va a levantar un pueblo lleno de Dios un pueblo como yo lo he visto que cada vez se acerca más a Dios y que va a ser va a ser una luz también para para todo el mundo yo estoy convencido porque además va a ser algo muy bello que es que va a venir vamos a regresar venezolanos de todas partes del mundo con todo lo bueno que hemos aprendido lo bueno que aprendimos de los peruanos lo bueno que aprendimos de los chilenos lo bueno que aprendimos de los colombianos de los mexicanos hay que darle gracias a Colombia Ecuador a Bolivia digo perdón a Brasil a estos países que han acogido tres millones y pico de venezolanos han tenido que salir de su país padre para poder conseguir alimento para sus hijos es que es patético el desangramiento que ha tenido Venezuela también con la gente que ha tenido que salir desesperada no van de turismo no van a tomar fotos a las cascadas en Brasil van buscando agua alimento medicina para un niño que se está muriendo y es que tampoco es justo Pepe que nosotros o sea todo este deseo solo de quedarse agarrar un grupo al poder esté creando una crisis también en los otros países pues entonces estamos creando crisis en Colombia crisis en Ecuador yo acabo de venir tuve un curso en Ecuador en un congreso de sanación post aborto y me contaban o sea de lo que estaba pasando de la gran cantidad de venezolanos que están llegando diariamente se calcula que 5 mil que entran por entran por Ecuador muchos se quedan ahí otros se van para Perú otros están entrando por la frontera ahora si esto se está creando también un problema ¿sabe cuál es el flujo solamente en la frontera con Colombia? esto me lo acaba de decir una persona que tiene datos de 30 a 40 mil personas diarias y hablo personas hablo familias niños ancianos enfermos de 30 a 40 mil personas diarias están saliendo de Venezuela buscando lo más básico padre no vienen a a quedarse quedar en Colombia o en Ecuador para hacerse ricos no vienen buscando lo más básico que no encuentran a su país y no nos damos cuenta nosotros de la tragedia que es esto padre yo me pongo a pensar yo soy padre que yo tuviera que haber salido con mis hijos pequeños con mi esposa enferma con mi abuelo que está muriendo porque no encuentro nada en mi país es algo que desgarra el corazón y que a veces estamos como la avestruz con la cabeza metida abajo no queremos ver esa realidad patética de nuestros hermanos venezolanos mire el papa el papa Pío XII Pío XII el papa que le tocó la segunda guerra mundial él fue un gran promotor y lo desarrolló la idea de tener como unas naciones unidas de hecho mucha gente no lo sabe pero quien o sea quien promovió todo eso fue la iglesia católica pero la idea que él tenía era para prevenir justamente este tipo de cosas entonces yo creo que también esto debería ser una revisión a nivel diplomático de los países porque uno no puede permitir que un país llegue a la destrucción que ha llegado Venezuela y que sirva esto lamentablemente como una enseñanza para que no pase también en otros países y para prevenirlo porque no puede ser no puede ser que o sea que a nivel internacional no se logre no se haya logrado una solución definitiva bueno pero hay un fenómeno que hay que reconocer padre son 50 países más los que ya han apoyado a este presidente temporal han dicho no este si es el legítimo presidente de acuerdo a la constitución venezolana no es uno que vino a dar un golpe de estado como lo ha querido presentar el gobierno de Maduro no es un golpe de estado están basados en la constitución o sea es el gobierno legítimo y a mi me alegra padre que este país Estados Unidos de Norteamérica que muchas veces lo criticamos por su acción en Latinoamérica ha sido el primero que ha dicho nosotros estamos con esta situación le han acusado al presidente Trump de que lo está haciendo por el petróleo no padre yo creo que no es el petróleo yo creo que aquí hay algo más atrás de realmente buscar la democracia en América Latina que nos conviene a todos tú sabes que hubo un concierto Pepe a propósito de cuando se iba a entrar la ayuda humanitaria el concierto el concierto en Cúcuta exactamente pero paralelo en la dictadura en Venezuela hizo un concierto paralelo que se llamaba decía hands usa Trump hands off of Venezuela o sea saquen las manos entonces después paralelamente en Venezuela comenzaron a sacar unos memes que decía Rusia China Cuba hands off o Venezuela es decir aquí no es que Estados Unidos es que ya nosotros estamos de alguna manera ya tú nos lo decías estamos de alguna manera con una influencia que nosotros no queremos no queremos ni uno ni otro queremos que Venezuela que nosotros decidamos nuestro propio destino lo que está pidiendo lo que estamos pidiendo déjenos una elección limpia para decidir quién va a ser nuestro quienes nos van a gobernar eso es todo más nada padre es que un gobierno democrático es un gobierno que debe estar al servicio del pueblo cualquier gobierno en cualquier nación el gobierno no es para imponerse al pueblo es para servir al pueblo así es y desgraciadamente lo estamos viendo ya usted mencionó estos países donde el gobierno no está sirviendo al pueblo está oprimiendo al pueblo para enriquecerse ilegítimamente ellos y mantener el poder es que cuando llega esa ansia de poder padre ya hay algo mucho más fuerte atrás yo creo que hay posesiones demoníacas dentro de toda esta situación que estamos viviendo padre me piden que que dé su dirección pero antes antes quiero sacar una foto que pusimos en facebook porque hay gente que me ha dicho que yo me debo vestir un poco más modesto fui de compras y me vi en una tienda esta chaqueta que usted ve ahí que es una chaqueta de luces y de broma la puse en facebook diciendo qué les parece esta y nos ha llegado una cantidad interesante de comentarios hay mucha gente que me dice que casi estoy listo para ir a la alfombra roja a recibir un oscar pero hay otra gente que se ha alarmado un poco y piensa que realmente compré yo esta chaqueta y no no esto fue simplemente un momento de humor que quisimos tener ayer entre los programas de ayer y los programas que estamos haciendo hoy así que no no crean que me compré esta chaqueta llena de lentejuelas es solamente para tener un rato porque a veces hay que tener un buen rato de un sentido de humor además que el evangelio dice que tenemos que ser como niños y San Pablo dice alegrese todo el tiempo en el Señor también tenemos que alegrarnos padre voy a dar su información porque estoy seguro que va a haber mucha gente que va a querer hacer contacto con usted para ofrecerle apoyo o para pedirle alguna información más concreta así que me permite dar su información bueno el padre ya su nombre lo conoce el padre Víctor Salomón y es sacerdote por la vida en singular sacerdote no sacerdotes sacerdotes por la vida por la vida punto org es correcto no 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 la información es defiende la vida punto org es mejor que esta que damos es si no esa no es la información mía la información es defiende la vida punto org bueno está muy fácil no hay ninguna palabra defiende la vida punto org y ese es directo a usted ese es directamente a mí si defiende la vida punto org y está usted dispuesto a recibir correos es que le explico lo que pasa es que en esa en esa página de defiende la vida punto org es una recolección de los principales sitios pro vida y pro familia en el cual está incluido también sacerdote por la vida punto org ajá bueno padre Víctor pues le doy gracias al Señor y gracias a usted por haberlo tenido hoy creo que es muy importante lo que usted nos ha compartido y creo que esto nos tiene a todos que hacer más solidarios con Venezuela y mi invitación es saque su rosario vamos a orar no una dos las veces que queríamos es importante hacer una petición a nuestra santa madre en compañía de María recorrer los misterios de Jesús pidiendo por Venezuela le ofrecemos padre yo me ofrezco y le estoy seguro que muchos miles de personas le ofrecen vamos a orar por Venezuela pidiendo ese milagro ese milagro de que pronto llegues a Venezuela libre nuevamente así va a ser Pepe yo estoy totalmente seguro de eso y bueno y se lo ponemos en manos de nuestra madre también la Virgen Santísima para que interceda por esa pronta liberación integral de nuestra patria y que sirva como prevención para las otras naciones ¿nos daría usted la bendición? claro que sí el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén bueno creo que este ha sido muy ilustrativo este tiempo con el padre Víctor Salomón no le digo adiós padre porque usted es de los nuestros acá pronto lo vamos a ver en la nueva serie que acaba usted de producir dos de dos en dos de dos en dos de dos en dos así que estén pendientes de nuestra programación porque están recién saliendo del horno estos programas que acaba de firmar con Patricia Sandoval nuestro querido padre Víctor Salomón ¿tiene usted idea cuándo va a salir esta serie? ya está saliendo Pepe ya está saliendo ya tiene un par de semanas saliendo los lunes y los martes lunes en el Network de Latinoamérica y los martes en Estados Unidos en Español bueno mi familia hasta la próxima semana si Dios nos concede una semana más de vida y me despido como tengo un nieto que tengo tres nietos argentinos voy a despedir a la Argentina chao chao bambino hasta la próxima semana chao 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 chao